Y otra vez, los sonis. ¿No que no? ¡Escucha mi cumbia! ¡Échale sabor! Virgencita milagrosa, madre de los mexicanos Con esta cumbia sabrosa, a ti madre te imploramos Cantando quiero pedirte, pedirte por la salud Que no nos falte el trabajo, tampoco nos falte el bus Escúchame virgencita, con este ritmo sonoro Escúchame morenita, todos cantamos en coro La bailan los sonideros, con este ritmo sabroso La bailan los cumbiamberos, con alegría y mucho gozo S-s-s-s-sonidos Pepepepepepepepepepepepepepej Virgencita milagrosa, madre de los mexicanos, con esta cumbia sabrosa, a ti madre te imploramos Cantando quiero pedirte, pedirte por la salud, que no nos falte el trabajo, tampoco nos falte el luz Escúchame virgencita, con este ritmo sonoro, escúchame morenita, todos cantamos en coro La bailan los sonideros, con este ritmo sabroso, la bailan los cumbiamberos, con alegría y mucho gozo Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Gracias por ver el video.